Me dijiste que era un juego, que lo nuestro era veneno que no mata pero sabes que tiene final Yo te dije no me importa, que así están muy bien las cosas trataré que sea bonito hasta terminar Nunca digas nunca, en las cosas del amor la sorpresa es la que toma el control Corres de la lluvia, no te quieres mojar más rápido más gotas caerán Te voy enamorando así, sin resistir Tu brillo que me crece, tu sol que me amanece Te voy amando así, sin permitir Que el tiempo ni la lógica me digan Que no te amé Que no te amé Me dijiste que tu historia era una sola persona Que labrabas tu camino en la soledad Yo te dije que confiaras en mí como un buen amigo Que dejaste entrar un rato para conversar Nunca digas nunca, en las cosas del amor La sorpresa es la que toma el control Corres de la lluvia, no te quieres mojar Más rápido más gotas caerán Te voy enamorando así, sin resistir Tu brillo que me crece, tu sol que me amanece Te voy amando así, sin permitir Que el tiempo ni la lógica me digan Que no te amé 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 Que no te amé